...tocando con derecha hacia adentro para Marciar, juega bien el pitch y Marciar se viene Montoya va hacia adentro Montoya se viene San Lorenzo, pica Vergencio, pica Vergencio, tiene el primero, va el torno a Vergencio, lo dejó en el camino, ¡está gol! ¡Gol! ¡Luzal Lorenzo! ¡Gol! ¡Del ciclón! Ahora apareció Gonzalo Vergencio, justo el compasado en Racing, apareció el torno Vergencio, dejó en el camino a campaña de Zurda, con el arco libre, una gran jugada del ciclón por izquierda, a los 33 segundos el ciclón está arriba en Avellaneda, San Lorenzo 1, Independiente 0, Gonzalo Vergencio Son 33 segundos y aquí lo repetimos, ¿tocó la penalti Independiente? Sí, ahí está Gleafico después todo lo demás de San Lorenzo